El gobierno de Estados Unidos teme que los integrantes del cártel de Sinaloa logren pasar al juicio de Joaquín el Chapo Guzmán. El próximo 5 de noviembre, camuflados entre los medios de comunicación con credenciales falsas o extorsionando periodistas a su favor. Extrema seguridad desde inicios del proceso judicial, la Fiscalía de Estados Unidos expuso sus inquietudes por el presunto capo sinaloense. Como medida de seguridad tomaron una decisión que afecta a la prensa que cubre el caso. Dado el intenso interés en este caso por la prensa extranjera, al gobierno le preocupa que individuos trabajando en nombre de los socios del acusado, intenten accesar al proceso de selección del jurado bajo el aspecto de ser un miembro de la prensa, informó la Fiscalía a través de un documento judicial. El jurado tomará la decisión los integrantes del jurado tendrán el protagonismo, porque tienen que decidir si el Chapo, es culpable de alguno de los 11 delitos de los que se le acusa en Nueva York. De igual manera, se protegerá la identidad de los miembros del jurado popular durante todo el proceso. Las precauciones que Estados Unidos aplicará para este caso son extremas. Quieren posponer el juicio. Los abogados del Chapo insistieron por la tarde de este martes, en posponer el juicio debido al enorme volumen de evidencia que deben revisar. La defensa también señaló que más de 14.000 páginas de declaraciones de testigos identificados de manera tardía en el proceso, se agregaron al expediente. Los abogados, Eduardo Valareso, William Purpur y Jeffrey Littman, expresaron además que toda esa información debe traducirse del inglés al español para que Guzmán pueda revisar los documentos. El juicio contra el narcotraficante mexicano Joaquín el Chapo Guzmán en Nueva York será de dimensiones nunca vistas. Por esta razón, la defensa solicitó de nuevo un aplazamiento del inicio del juicio en su contra, hasta principios del 2019. Guión.